Esa de un gran bloque, señores. Y así te dejó Carmen de Patagón. ¡Increíble! Carmen Maura te dejó así, mira. Estás igual. Salías a la ruta. René de Segueler. René la rana. René de Segueler. René de Segueler. Seguiger. René Bertrand. No, la rana René no. Estúpido. La agarró René Bertrand. Quiero decir que Basta me está bardeando. Bardeando. Me está baseando. Un beso a tu mamá. Bienvenido al show de los mapes. Mamá te manda un beso. Beso a la mamá de María. ¿Me explicás por qué a las 11 de la mañana te clavas la petaña potisa? Que la casa se va a laburar. Sí, la última vez me fumé el living de belleza exótica. ¡Epa! Un aplauso para la Prómel. ¿Quién lo va? Marina Prómel en vivo. ¿Qué es la belleza exótica? Acá lo tiene, mi amor. ¿Se entendió lo que dijo? Porque le invitamos una vez a hablar de belleza exótica. Una vez y la invitamos. Para no decir el living de la fea. Igual yo le puse el living de la fea y dice que me cambiaron el... Sí, igual fue genial porque la que estaba en la punta no quería vender al living de la fea. No fue fuerte. ¿Hubo qué? ¡Ah, vamos! ¡Rema la fea! Este programa nos ha hecho pasar grandes momentos. Entonces me puse, me han tocado el pavo porque son pestañas de pavo real. Mentira. No, son plumas. Pavo real en el loco. Pestañas de pluma de pavo real. Ah, no puedes pararte que yo soy una señora mayor. A ver que no se puede mover con el vestido. A ver el pavo real. Mirá, pestañas de... Mirá, pabalala. Tocásela. Déjame tocásela. ¡Ay, mirá! ¡Tocásela, pabito, pabito! ¡Uy! Ya lo pago en el pavo. No, el pavo no lo traje. Me lo dejé. En Carmen de pasavo real. El pavo real en petrolado. Está viniendo. ¿Y en qué momento, por ejemplo, estás así? Y la pestaña entonces... ¡Uuuh! ¡Pavo en pavo! ¡No va a salir! Eso estoy esperando. Eso estoy esperando. Todavía no pasó. Me están formando en pavo real. Pesan. Claro. No pesan nada porque son de pluma de verdad. Y no te hacen como sombra. Y no te hacen como sombra. ¿Y tu soñador? Para eso, creíste. Mi soñador. Tú me dijiste mi soñador. Bueno, es un capo. Se trajo un señor que lo veíamos desde hoy temprano solo para ponerle el pavo en la cara. Pará, pero en serio están hechos... Me doy esos gustazos. ¿Con qué está hecho? ¡Ey, troma el pluma! Son plumas de pavo real. Pero que ahí está cortada una por una. ¿Cómo está puesta eso? Pobre pavo. Invítalo a él, mi amor, para que te explique. Yo lo que hice es dejarme. Está muerto el pavo real. Yo tengo dudas. Poneme las plumas. Poneme el pavo. Poneme el pavo. Eso no te hace como un techo de rancho que te deja ver la mitad. Chicas, chicos. Es que yo hago así, lo veo. Todos han tocado. ¿Vieron que no pesan nada? Pará, y no se le puede poner... No se le contesta. No se le puede poner... No es un programa participativo este. Quédate pagando, madre. Todo me pongo a la pestaña. Menos con pestaña de pavo, son todos chongos. Pero no me digas que son divines. Sí, pero no se le puede poner rimel, ¿no? Son fuertes para las... 12 de mediodía. Ponele, rimel... Pero si una chica fuerte... ¿Rimel se le puede poner? ¿Rimel se le puede poner? ¿Y cómo la pegás? ¿Cómo la pegás? Con pegamento para pestaña, infeliz. No, que tenés tanto... Así, ¿sabés qué? Te vamos a invitar a las... Vamos a invitarte al living. El pavo te pone violento a vos, ¿eh? Sí. Te vamos a invitar al living de las feas y desagradecidas ahora. ¿Qué es lo que hiciste en Carmen de Patagonia durante este tiempo? Sí, matarte. Esperá, que no conteste ahora. Ay, pará. No me lo contestes ahora. Silencio, señora Pais. Quiero ver cómo todos los caminos nos conducen a esto. Hoy recibimos la visita de Mariana Promel, que compartió naranja y media con Silvestre, que fue la media naranja de Andrea del Boca, que la peleó en Gladiadores de Pompeya con Mariana Promel. Que estuvo en Herencia con Carlos Portaluppi, que hizo la Dominiche en la serie de Jorge Marrale, que compartió una película con Tina Serrano, que pasó por la Lola con la Lola Bertet, que hizo teatro, tele y muchas cosas más con Mariana Promel. Que estuvo en Enamorarte con Celeste Sid, que fue pareja de Emanuel Orvillier, que fue pareja de Dante Spinetta, que es el hijo de Luis Alberto Spinetta, que fue pareja de Carolina Peleriti, que fue Cibersext junto a Rodrigo de la Serna, que vio el sol negro junto a Mariana Promel. Que fue hermana melliza de María Fernanda Callejón, que es la hermana de Sandra Callejón, que visitó hace unos días a Mañanas Informales, que hoy tiene la suerte de recibir a Mariana Promel. ¡Promel! Digo que ni Mariana sabía todas las cosas que hizo. ¿Y cuánto hizo eso? Era yo. Mariana, ¿estás segura que... ¿Vos sabés dónde estás ahora? Sí, estoy en Mañanas Informales. Muy bien. En Capital. No, fecha no, fecha y horario. No, fecha de la deuda. Porque con el cambio de horario de los vuelos, ¿viste? Me dio el micro. Todo el país tiene el mismo horario, Mariana. No, menos a Luis en algún momento. Me prefiere no saber. ¿Qué hacías allá? Vamos por partes, porque... ¿Cómo llenabas las horas? Oíme. Porque no tenías marido. Estás sola. ¿Cómo llenabas las horas? Dijo que estaba... A ver, dame cámara. Dame cámara. Tuve mi propio magazine. Eso sabíamos. Muy bueno. Soy la su del sur. Sí. ¿Cómo se llamaba el magazine? ¡Sos del sur! ¡Sos la su del sur! ¿Cómo se llamaba el magazine? Para contarte mejor. Le mando un beso enorme a la comarca, a Carmen de Patagones y Vierma. El programa sigue. Yo ahora no lo conduzco más, pero después... ¿Te rajaron? ¡No! ¿Te rajaron? ¿Cómo acá? ¿Rajaron el azul del sur? ¿Qué pasó? ¿Te vas a secucer? ¿Cómo acá? Claro que sí. ¿Lo vamos todos? Te fuiste a Punta del Este, como Susana. ¿Cómo se llamó Mario? ¿Cómo se llamó Mario? ¿Cómo se llamó Mario y Marce y el Checo? Y dije, bueno, tengo que tomar el palo. Claro. Viste, tomaste el palo y todo lo otro que había te tomaba. Bueno, me voy. No, no, yo sigo viviendo allá. Sí, sí. ¿Y por qué te despidieron del bagatino? No, no, porque me ponen una cuestión de contrato y qué sé yo, pero todo bien. No parece, Mariana. Todo bien. No, el programa, un éxito. Bueno, te voy a traer los tapes. No, pero queremos entender por qué no estás más en el programa, que es un éxito y que te fue bien. Porque terminaba en diciembre y no me... Bueno, había problemas de plata. ¡Ah! Yo soy carísima. Acabáramos. Yo soy carísima. Sos carísima y no te pudieron... Soy carísima y no había, viste, tarajos para... Hay que pagar el pavo. Hay que pagar, hay que pagar. Las plumas. Si no hay que pagar el pavo, hay que pagar. Yo soy carísima. Yo soy carísima. Yo soy carísima. Yo adoro vivir allá. Allá tenés el río a cinco cuadras de mi casa, el mar a media hora. Es todo un placer ir a gente, obviamente. Ojo, acá hay lugares en zona sur que es ese río adentro de la casa. Bueno, sí. Es fuerte eso. Es fuerte. Yo no lo quiero tener adentro de la casa. No. Lo quiero tener a cinco cuadras. Perfecto. La vida es divina allá. Yo necesitaba respirar, ¿viste? Necesitaba respirar, el smog de acá, qué sé yo. Y ahora necesito smog. ¿Por qué te gustaría vivir allá y venir a laburar acá? ¿Cómo se ve? Y venir a respirar acá, ¿eh? Sí. Y bueno, siempre... Y yo no soy... Vas a estar allá sin respirar y vas a venir a respirar. Además es carísima. Además es carísima. Me di cuenta de que soy difícil. Que siempre soy, como me dijo mi mamá de chiquita, corso de contramano. Corso de contramano. Todos mis amigos se vinieron del interior a la capital. Sí. La profesión. Yo a los... Ponele. 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 Hago el camino inverso. Me voy a vivir en un lugar muy chico. Cara y difícil, Mariana. Es jodidísimo. Cara y difícil eso es al final. Muy complicado de trabajar. Y yo pensé que era rico para... Para... Ese era un aspecto. Otro aspecto de... Qué garrón. Porque yo tuve tiempo de pensar. Pero vos pensé... ¿Vos te dijiste como para no volver? No. Yo nunca dejé las puertas cerradas. Es como si Pelinkowski siempre vuelve. Para enamorarte de un patagón. ¿Qué conclusiones sacaste? A ver, lo que te pasa a vos le pasa a muchas actrices. En un momento, el mercado no da para tanto. Se sucede. Un año tras otro, tras otro, sin laburo. Y pareciera ser que el único lugar donde uno puede trabajar es la televisión acá en la ciudad. Y hay televisión en muchos lugares. Hay teatros en muchos lugares. ¿Qué conclusiones sacaste de irte fuera del centro de todo? Que es necesario así como poder ver de lejos un poco. Acá uno en Capital ve todo de cerca. Asomás a la ventana de tu casa por más copada que sea. Y tenés un departamento acá. Sí. Allá podés ver de lejos. Ver de lejos. ¿Y qué viste? ¿Qué te viste? Cuando te fuiste, ¿qué viste? Vi que necesitaba, que estaba bueno el cambio. Que yo... Lo que más me preocupó fue que yo sentí que había como perdido las ganas de actuar. Ajá. Yo creo que el artista en cualquier disciplina tiene una función social. Para mí hacer reír, entretener, divertir. Que eso no es una función social. Y acá ya sentía que no... Entonces, al irme allá a hacer el programa que hice, Re Copado, que se sigue haciendo, que hacíamos mucha cosa solidaria, junté la función social con mi trabajo de artista. De actriz. Y aprendí un montón de cosas porque hacer un programa en vivo... Ustedes, bueno... No, es tranquilada. Lo puede hacer cualquiera. Necesito una pagada. Una pagada, chico. ¿Todos los días tenés en el programa? Todos los días. De lunes a viernes. ¿Qué horario? De dos... De una a dos. Bien. Una hora y te quejas. Yo sola, no, pero yo solita me ando. Con invitados. Con invitados. Y el pavo real. No, pero ella sola manejaba la cámara, se ponchaba sola. Corría al control. Se ponía el micrófono, todo. ¿Acá qué fue lo que te deprimió, que te quisiste ir? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Que te deprimiste y te quisiste ir. Bueno, que levantaron el capo para mí fue así como un... Porque aparte también era un cambio en tu carrera. Sí. Estabas telando a tridramática. Era mi primer coprotagónico. Y también un cambio así. Claro. Y bueno, me parece que uno también tiene que decir, bueno, me tomo, viste, no está mal, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Viste, hay actores que se van tres años y vuelven y vuelven a la web. Exacto. Y no, viste, quedarme acá juntando deudas, comiéndome la cabeza, esperando que yo... No, aparte porque sentir que acá es el único lugar donde uno puede trabajar. Es cierto que obviamente hay más oportunidades, pero... Pero no es el único lugar. Yo ya puedo vivir un año tranquilamente trabajando, haciendo cosas nuevas, aprendiendo. Estoy súper agradecida de la gente de Viedma y de Patagones porque son lo más... porque me recibieron, más allá de que sea conocida y que esto y que lo otro, porque es como una aparición por un momento. ¿Era rara para dejarme de Patagones? Patagones. ¿Y de qué tenés ganas ahora? Y ahora tengo ganas de trabajar acá porque me volvieron esas ganas que yo había perdido al tomarme este... Este break. Este break, el año sabático sin un mango. Claro, bueno. Claro. No es que, bueno, me fui a Miami. No. No. ¿Y qué te gustaría hacer? Y tengo, no sé, no sé... El que se fue a Sevilla. ¿Qué dijo? Porque aparte vos... ¿Qué dijo? El que se fue a Sevilla, María. El que se fue a Sevilla. Se fue a Sevilla. Pero vos en teatro... A lo mejor perdí la silla y bueno. Pero vos en teatro fuiste autogestora de tu laburo, lo que hicieron con Carlita Peterson. Totalmente, está quien es Janel, sigue ahí vigente, la gente lo pide. Poneme a pedido del público. Sí. Mirá, la diva de sur. Mariana Prome la ha pedido del público. Mariana Prome la dio al sur. Mariana Prome la dio al sur. Mariana Prome ha pedido del público. Regreso triunfal. Muy bien. Regreso triunfal de Mariana Prome. Tu return. ¿No hubo amor allá? Ay, negrita, qué difícil que está. ¿Cómo son los patadones? Muy frío, el sur. ¿Te enamoraste del pavo? Ay. No, no, no. No sé, no, no. ¿No conseguiste tu pingüino? No, yo quería, dije, bueno, por ahí un buen gaucho, viste. Pero no. Nada, 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 nada. Igual que sería muy poco. Hacías el programa vos mismas y también tenían seis dos mismas. No, no. ¿No será que sos vos que estás como cerrada? Autogestión. Todo es autogestión. Todo es autogestión. Todo yo solito. Todo vos solito. Pero una alegría. Por su bar, me viste. Mariana, ¿alguna alegría hubo? Sí. Hubo, hubo, hubo. Sí. Un par de alegrías. Ah. Pero bueno. Pero no será que vos estás como, que decís, no. No me, no me, no me psicoanarice. No abro mi corazón. Bueno, por ahí sí. ¿Por qué estás tan cerrada, Mariana? ¿Por qué nadie te quiere? No, lo quiero. 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 No, pero no te iba a llegar. ¿Por qué te tienen bronca? ¿Por qué la gente te odia? ¿Por qué no podés volver? ¿Qué hiciste? Sí que podés volver. ¿Por qué no te vas a otro país a probar suerte? ¡Eh! Estoy grata. Mariana, ¿y desde que llegaste? Para la mochila. ¿Y desde que llegaste, estás con alguna idea de más o menos dónde? Tengo la agenda apretadísima. Tengo, la agenda electrónica está así. Mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a colaborar con tu economía. ¿Te quedás a comer? Mirá, mirá, oíme. ¿Qué? Doni me acaba de pasar un dato. Yo le dije, pará. Le digo, si vos largaste el programa que estabas haciendo en el sur, averiguá si necesitan un conductor. Yo me voy, aprovecho la volada, me voy para Carmen de Patagonia y vos anda a verlo a Faroni. Muchísimas gracias, te damos el congo. Le damos ahí. Yo en Cuesta Tare estoy ahí. También. Ya basta de llamarme. Abierta, abierta. Abierta. A todos. Pasale tu lugar. A la vez estoy abierta. Todos nos abramos las manos. Abierto. Abierto y abierto. Porque acuérdate que este programa trae suerte. Este no es. Este no es. No importa. Acá anuncié que me iba. Acá anunció mi reto. Estuvo bien. Bienvenidas. Bienvindo. Gracias a ustedes. Es un beso enorme a la gente de Patagonia. Pero mirá cómo te fuiste, no te importó nada. No te importó nada. Te usaste, tiraste, tiraste y volviste. Un beso de la gente de Patagonia. Vamos a la cocina.